Con toda razón los historiadores del Valle del Cauca están muy molestos. ¿Por qué su historia no figura en el Bicentenario? Es que la participación de los sectores populares del suroccidente del país en la independencia ha sido invisibilizada. Y como en este canal queremos precisamente contribuir a dar a conocer toda esa historia ocultada por la versión oficial que fue impuesta por las élites criollas, como quien dice, se fueron los españoles y ellos impusieron su ley. Y como ustedes saben, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Las élites criollas del suroccidente fueron protagonistas de la independencia porque los chapetones siempre los excluyeron. En 1743 hubo una protesta de estos en contra de las autoridades españolas que se llamó el Motín de los Caicedos. Con el grito de muerte a los perros chapetones, destruyeron nada menos que la horca, que era el símbolo de la autoridad del rey. Pero también los más pobres participaron en las rebeliones, generalmente liderados por la iglesia. Seguramente los curitas se sentían impotentes ante tantas injusticias e iniquidades del régimen colonial y decidieron atizar la hoguera. Fue así como los sectores populares también aportaron su cuota a la independencia, realizando protestas especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la región entró en crisis económica. Pero de igual manera se les aumentaron los impuestos. Es que durante la colonia los acontecimientos también se desencadenaban, pero eran bastante demoraditos. Fue así como 25 años después de la protesta del Comundo Vélez, en 1765 la gente comenzó a levantarse por todos lados en la gobernación de Popayán. Ocurrieron graves actos en noviembre de ese año. Primero en Cartago, Toro y Anserma. Allá los vecinos amenazaron a las autoridades con quemar los edificios de la administración si no se suprimía el estanco del aguardiente. Pero también hubo protestas en Quibdó y otros lugares. Hasta que un mes más tarde, en diciembre, el Común de Cali se levanta contra el estanco del aguardiente y en contra de otros impuestos excesivos que agobiaban al pueblo. El virreinato comenzaba a prenderse. En todos lados la gente pedía justicia gritando, ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Mientras otros decían, ¡Viva el rey y muera el estanquero y sus amigos! Y los más gritaban iracundos, ¡Guerra! 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 El movimiento toma proporciones alarmantes y para evitar que la revuelta se vuelva incontrolable, el Cabildo de Cali elimina el estanco del aguardiente y declara libre su producción. Todos esos movimientos terminaron en soluciones negociadas y los sectores pobres iban aprendiendo que la protesta social era efectiva para quitarse la opresión colonial de encima. Estos antecedentes de las protestas populares contra las alcabalas de Vélez y los estancos de Cali fueron los cimientos para la gran revuelta de los comuneros del Socorro en 1781. ¿Crees que la protesta social sigue vigente hoy, 250 años después? Cuéntanos qué piensas y por qué. Déjanos tus comentarios abajo en la descripción. Espero te haya gustado este video y te invito a ver la entrevista del maestro Santos Molano haciendo clic a la izquierda y sobre la expedición botánica a la derecha. Haz clic en la bolita del centro si aún no te has escrito y no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. Hasta pronto.